Informó Carolina Asante. Vamos a comentarles que el tiempo para votar por Quito como destino de Sudamérica 2017 en los premios Oscar del Turismo se agota, vecinos. El plazo máximo es este miércoles 19 de julio. O sea, nos quedan poquitas horas. Veamos. Niquito es un edén de maravillas, poemas y sentidas melodías. Así reza una conocida canción sobre la capital. Y solo basta recorrer sus calles tradicionales para darse cuenta que es cierto. La carita de Dios parece un lugar de cuento de hadas. Quizás por ello ha ganado como destino líder de Sudamérica y destino de viajes de negocios en los World Travel Awards. Es la quinta ocasión que Quito está nominado para los World Travel Awards. Hemos ganado en las cuatro ocasiones anteriores. Esta es la quinta nominación que tenemos y esperamos con el aporte de todos los ecuatorianos, todos los quiteños, pues llegar a tener este nuevo galardón. La elección se realiza por voto vía web y es posible hacerla hasta el mediodía de este miércoles 19 de julio. Solo tiene que ingresar a la página www.quito.com.es Ahí puede hacer clic sobre el banner de votación y seleccionar a Quito, Ecuador para luego votar. Y nuevamente regresamos a la página de los World Travel Awards y ahí nosotros tenemos que escoger la categoría por la que queremos votar. En este caso, Quito está nominado en cuatro categorías que son destino líder de Sudamérica, destino líder de convenciones de eventos, destino líder de viajes de negocios y destino líder de viajes de fines de semana. La ceremonia de premiación será el próximo 9 de septiembre en la Riviera Maya. Tenemos todo, tenemos patrimonio, cultura, tenemos gastronomía, pero sobre todo tenemos una gente espectacular que creo que es lo que hace la ciudad y eso es lo que le atrae mucho a los turistas. Nos visitan, estos premios, estas nominaciones, pues nos ponen en los ojos del mundo y hacen que todo el mundo nos regrese a ver como un destino líder turístico. Hay mayor cantidad de turistas en medio de ocupación hotelera, hay mayor gasto en restaurantes, en todos los locales a nivel de la ciudad, entonces se reactiva la economía. Ya sabe, usted puede ayudar a que el Oscar del Turismo llegue nuevamente a la capital de los ecuatorianos. Informó Andrea Valareso.